Música Tío, que le parece la playa entonces? Música Música Si Tío qué piensa sobre la playa aquí se llama san marcos san marcos a lo único que no me agrada es que muy solitaria no la quería no quiere una playa privada para mí solo el barco amén allá lo vamos a anclar el barco a largo? sí mande hay una playa con jimmy andamos con jimmy es bien solitario solo hay como 5 o 6 personas bañando es solitario, solitario no, aquí no hay comida, la comida la trajimos, la trajimos, la trajimos la trajimos el tío Covita se quedó con Azalea en el hotel aquí es una canoa, andame va tú pescando en el panorama todos los aliens no lo aceptan ahí, yo hablé con el hombre y no lo aceptan no lo quieren ver ni pintado Verguejo que armó el primero de mayo dicen qué raro si por más que le suplique a Polo nos abrazamos y no armamos no lo dejamos mucho aquí no donde quiera que van dejan más precedentes hay otros gatos pescando allá en el negocio ¿eh? ¿como? aquí no hay ni 5 personas bañando pero está bonito, diganle no, bonito si está en la playa, está bonita y es que traje a mis tíos a mis tíos porque no conocían ni que los traje no, 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 no viene un teñal aquí no, aquí no venden nada aquí no venden ni frescos ni comida nada, nada, nada aquí es solitario solitario mira traímos traímos ahí yo soy de como 200 caras 300 pesos es también del $. 500 pesos Tío pues aquí andamos dando la vuelta ahorita traje a mis tíos a que conocieran aquí andan de paseo unos 3 o 4 días todos los traje a conocer aquí para para que vinieran a disfrutar un rato no conocían yo como soy como todos ustedes dicen que yo soy vago que solo en la calle que solo de parranda de aquí para allá ni modo quiero disfrutar mientras mientras pueda salir voy a salir ¿ya pescó algo? no hay nada más al rato mañana jenny jenny quiere venirte espero que que se venga lo más tarde a las 12 yo siempre peleando y estamos hablando aquí con jenny y bayron y yo se traiga Gisela que le damos el pasaje nosotros habla con ella y me llama rápido por favor la Gisela y con Gisela también me gusta que va a bailar a la Gisela que va a bailar bien ¿Aló? ¿Vas a venir, tío, o no? Ya como media hora preguntándoles que si iban a venir. Mira, escúchame, escúchame. Tienes que salir a las 12, por lo muy menos. Para que llegues a San Pedro en 4 horas de que es el rey. No, ahí está, ahí en el marmón. ¿Por qué? ¿Se va a meter al agua? ¿Se da una piedra? Y después, después se va a poder cagar. Ya paga por agua. ¿Ahora te saliste? Tío, ¿ustedes de dónde va a amarrar la hamaca? De ahí, de aquí. De aquí a allá. De aquí a allá. Tío, ¿no le va a dar piedras poma a la chavala? A Jenny. A Jenny. La gente más modernizada, tío. Es que esas son bien delgaditas, tío. Bien, ¿cómo se llama? Bien, no son pesadas, ¿verdad? No, no son pesadas, nada. Está bueno. A ver. Ah, sí. ¿Cuándo son los de aquí a tragarro? No, pues a muerte. Para que la agarre y yo, porque está muerto. Jajaja. 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 y todavía lo acariciando y todavía lo volteo a ver ¿qué era? redondito el hijo de puta bien bonito el hijo de puta tío y tenía frioles de cerote bien bonito el cerote bien formadito ¿qué dijo un submarino? yo decía con este orden esta cola siempre es el árbol ¿se acuerdan? no ¿cómo no? siempre voy a atacar para este tiempo hemos llegado a un lugar ¿debemos un lugar? no ¿puedes? ese era todo el tráfico primera vez que venimos aquí y dije que siempre era que un lugar para allá nada le dijo que me diga ahora venimos a atacar mire este cerote si me tiras de rote quizás voy a ir para el tráfico no le vas a pasar no le vas a pasar no le dejes pasar pero me vas a dar si gracias si no le vas a pasar nada más que se metan a la verga se ve más loco todavía pero veo donde estan las marcas montuca si esta, háblenme de la montuca esta ahi por favor gracias que vale compa 30 50 trae 4 5 a ver de los 50 tengo 30 de los 30 30 20 50 mire denle que yo lo agarre tres entonces cada uno y cada una con tu que se llama esto